¿Por qué no se ve bien? Tía, di algo, di algo para internet, di algo para internet, algo interesante Sin cámara, por favor, sin cámara, sin cámara, por favor, sin paparazzi Paparazzi, pendejo, es el negrito del Chepi, ¿recuerdan los videos de Chepito? Chepito, oye el emo, oye el emo, oye el emo, oye el emo, cuando han visto un emo con rastas Un emo con rastas, oigan esa mamá, oigan esa mamá Ya, emo Entonces si vas a ver tu video en internet Si